Lo que sigue por parte de nosotros es analizar totalmente la resolución, es una resolución de 43 hojas, entonces es el equipo jurídico analizarla y tenemos 10 días hábiles para impugnar ante el juez de control esta decisión y se llevará a cabo una audiencia en donde se expondrán nuestros argumentos del porqué no estamos de acuerdo con esa determinación y bueno pues ya la eventual solicitud que se haría por parte de nosotros y ya el juez decidirá si se revoca esa decisión del Ministerio Público o bueno, dependiendo qué es lo que también solicitamos nosotros en su momento. No, por supuesto que la familia no está conforme, ni mucho menos nosotros, el equipo jurídico tampoco está conforme con esa decisión, entonces se va a impugnar, no estamos conformes, estamos hasta molestos realmente porque bueno, no se está haciendo justicia hasta estos momentos pero habrá justicia en este caso, pero estamos molestos que el Ministerio Público no haya hecho lo que debió de haber realizado que era una decisión de ejercer acción penal porque aquí se está demostrando que es contradictorio a la resolución de derechos humanos, pero vamos a impugnar esta decisión.